En la calle Rocha Adivinalo, adivinalo de que pueblo soy Adivinalo, adivinalo y un premio te doy Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales Y la arena vive en mis pensares En mi movimiento y en mi sentido Ya no tengo brisa que se compare A la de amanecer viendo los barquitos En la calle Rocha y en a mi pared Y en de las palmas de Silamare Adivinalo, adivinalo de que pueblo soy Adivinalo, adivinalo y un premio te doy Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales En mi familia y en mi recreo Era lo que sueño y era lo que creo Que valientes son nuestros marineros Por qué iros a tarde que se quiten los reguos Eres mi recuerdo y mi primer beso Mi primera sarjeta a un Cristo Moreno Adivinalo, adivinalo que pueblo soy Adivínalo, adivínalo y un premio te doy Si lo digo, si lo digo, el premio no vale Solo te diré que en el pueblo a quien somos especiales Solo te diré que en el pueblo a quien somos especiales En el coche cama pa' visitarte En el coche cama pa' regalarte Me gusta cantarte así de bajito Recojo mi alma para cantarte Mi camino viendo pasar ciudades Llegando a Algeciras, Caracolito Adivínalo, adivínalo de qué pueblo soy Adivínalo, adivínalo y un premio te doy Si lo digo, si lo digo, el premio no vale Solo te diré que en el pueblo a quien somos especiales Solo te diré que en el pueblo a quien somos especiales Solo te diré que en el pueblo a quien somos especiales Música Música